De ti todo he recibido, como no darte las gracias, a ti mi Señor Tu providencia es constante, tu gracia abundante Tu mano vienes a darme, no hay cosa que tenga que no me hayas dado tú Y como todo me lo has dado, todo lo que pidas de mí Te lo quiero dar, te lo quiero dar Todo lo que tengo es para ti, para ti Te lo quiero entregar Cómo no darte gracias si me das todo Si mi vida para ti es un tesoro El que me cuida es el dueño de todo Si voy con él nunca estaré solo, seguro camino, pues Dios va conmigo Nada me falta pues soy su consentido Mi gran orgullo es que soy su hijo Gracias mi Dios siempre en ti yo confío Todo lo que pidas de mí, te lo quiero dar Todo lo que tengo es para ti, para ti Te lo quiero entregar Todo lo que pidas de mí, te lo quiero dar Te lo quiero dar Todo lo que tengo es para ti, para ti Te lo quiero entregar